Buenas tardes. Hoy es diferente la entrada porque estamos en un estudio nuevo. Es decir, aquel clásico estudio de la folclórica pero renovado. Una de las cosas más lindas que suelen enseñarnos nuestros viejos, por lo menos mis padres lo hicieron, es avalorar las cosas en su intimidad. Ir a la intimidad de las cosas como cuando un hijo te trae un dibujo del colegio. Son trazos, trazos casi elementales, pero si vos los ves, no es tan elemental, porque allí está la espiritualidad del niño, allí está lo que el niño pone de amor y te lo lleva porque te ama. Cuando se ama una radio, se trata de hacer por ella lo mejor posible. La gente que maneja actualmente esta emisora y todas las emisoras de Radio Nacional, Radio Nacional, la folclórica que es esta, la clásica, la RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, y creo que me falta una, la de Bobby Flores que acaba de hacerse su propio... Nacional Rock. Nacional Rock, que acaba de hacerse su propio monumento, el de él, en la puerta de la Nacional Rock. Es muy egocéntrico. Bueno, digo, yo creo que lo bueno es valorar lo que ha traído esta intención de mejorar esta radio de a poquito, pero totalmente. Nosotros teníamos un estudio, un viejo estudio de Radio El Mundo, aquel que prefería a Troilo por su acústica, que decía que la música rebotaba mejor que en el salón grande que está en la sala A. Que el auditorio. Claro, que está en el primero o segundo piso. Que está en construcción también, está en renovación. Que está en renovación, pero yo te digo lo que inauguramos hoy.